¡Vamos! ¡Vamos! Hoy me nombraron Mister Venezuela con mis dos compañeros. Se vio el fruto de la organización, de la responsabilidad y de la constancia, del esfuerzo. Aquí tenemos a Luis, que fue el que me encargué de llevarlo todos los días a la quinta. Y en verdad admiro a mi querido amigo Adrián Menghini, ya que viniendo del Zulia, hacía todo el mayor esfuerzo por siempre estar temprano en la quinta y es algo de admirar realmente.